EWOLF 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 Un producto de Acclaim Los que sacan Mortal Kombat ¿no? Sí Hombre, de naves He visto el radar y he dicho Muy rancio Es como horrible Dale ahí, hombre Es Magnum Magnum tuerto La sombra le hace un mal efecto La sombra Los degradados no llegaban mucho Es un logo muy bonito Es un logo Con alas de rata Y una cabeza De vaca muerta encima El texto por si te hemos ignorado Lo que explica Magnum Como si estuvieran japonés Vale Entonces es un helicóptero No es un avión Entiendo Parece Si, si A lo mejor es la torre control Y te la vas a comer Aterrizado Has vuelto ¿Pero quería aterrizar? No lo se Tienes que no ir al barril Cuidado con esa cosa Ah, es un misil enemigo Es una nube Me han petao Si, si Tienes una cosa Se ha perdido navidad Es un juego de naves Vamos a llegar al barril Y poco más ¿Eh? ¡Ha ganado! ¡Qué increíble! Me he estampado Pues porque no le has dado un botón Porque es como de plataformas entonces Ya, pero me ha descolocado Que cambies tanto los controles Tienes que dar un voltio ¿Sabes? Ahí, ahí La vuelta Recover No se que Ahí, ahí Ahora vas recto No, no puedes avanzar No, no sé Te has quedado ahí, ¿no? Como parado Si, me he quedado atascado ahí abajo, ¿no? Si, pues como que es un helicóptero No avanza La verdad, te has quedado en un botón Para hacer Trudel Y tal, ¿no? O... A ver, que la NES tiene dos botones Que insisto Ya, ya, ya No tengo muchos más para hacer No sé, no sé cómo va esto Bueno Juego de naves ¿Despertado ya? Si, yo creo que si Estoy disparándole a... Mira, mira me ha levantado Perfecto Bueno, bueno Akira, ¿eh? De... Akira, la película Un clásico de... Vanga, ¿no? Ahí La pregunta es ¿Va a ser Shakira? ¿Creemos que sí? Shakira Eso, en teoría, tienes una superproducción, te lo digo yo Sí, Shakira, Akira Sí, Shakira, Akira El logo de Kalon Estamos como muy al postor Taito Vale Claro El clásico además El esto clásico Y esto ya no me bola, ¿sabes? No, aquí el texto está como... Se me ha quedado pillado, ¿eh? Ah, sí? No se mueve mucho Puede ser una traducción que esté mal, ¿eh? Vamos a buscar el original en japonés Vamos a probar A ver si petardea o no Vamos a ver Venga, el mismo en japonés A ver qué pasa Pues está ahí continuo y tal Pues mira, es que se había quedado pillado Sí, sí, además En japonés Pero está aquí Un japonés del sur, ¿no? Un poco Sí, bueno... Bueno, ya está, ya está Ahora sí Esperemos que no implique mucho problema, ¿sabes? Que solo sea argumental Y ya podáis leer el manga o ver la peli ¡Pum! ¿Está bien muerto? Bueno, sí Ahora te vas al hospital Y toda la historia Espero que no sea la película, así en un tío juego ¿Sabes? Un juego de NES Un rollo del SEGA CD Del SEGA CD Del SEGA CD Estás pasando todo lo rápido que puedes, ¿verdad? No, no va rápido Hasta que no sale la flechita no le puedo dar Así que... Tanto da El helicóptero... Bueno, sí Es la puta película, básicamente No, no, está, está bien Cuando llevamos 5 minutos no habrá empezado un juego ¿De qué debe ir el juego? O sea, quiere decir, ¿cómo debe ser? ¿Protformas? No sé De... De... De motos No tengo ni... Es que no tengo ninguna pista, eh No se me ocurre que puede ser Es lo malo ¿Hacías hacer un juego de una película? ¿De qué lo haces? Sí Es un... sí Pero bueno, lo haces porque sabes que va a vender ya Porque tienes el nombre Tienes una parte del marketing hecha ya Eso sí Pero... De momento lo que tienes es mucho texto, eh Mucha mierda que estamos comiendo aquí Es... es la peli ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, vamos a suponer que es el de arriba Si nos mata es que no era el de arriba Es muy lento el texto, eh O sea, una novela gráfica argumental de estas Película, ¿sabes? Simplemente es... Pero hay un 8 ¿Cuál es el Wild Through? ¿Vale? Me quiero pasar... dale otra vez No, a veces hay más opciones ¡Eh! ¡Up! ¡Uy! ¡Uy! Esto es una aventura gráfica Un click and point Le toco los dedos ¿Te has dicho estos dedos? A ver, a ver Espera Voy a tragar los pezones El bolsillo Saca ahí Tienes un paquete de tabaco Que lo sé Coge las gafas al otro Que no mira ¿Eh? ¿Has implicado ahí en la conversación? Ahí la... 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 la pandilla Eh... Yo creo que ya está sobrando este juego, ¿no? Ya está sobrando ya Está sobrando porque el texto no está ahí O sea, que lo quitamos de la lista Porque... Hasta aquí ya no entendemos ni lo que estamos haciendo Y yo... cuando tengas una acciónáis Presupones que... que sí, ¿no? Sí Entonces... Fuera Está en japonés, tema de idioma Tema de idioma Cres Xavi que el idioma ha sido un problema Ha sido... Ha sido un problema Solo el texto solo, no he hecho nada Vale, pues adiós KENKO PRESENTS Esto es... AKUMA NO SHOTAIYU Y creerás quizás que el idioma... Ha sido un problema No... FILE ONE NEW Uy... madre mía... Es una araña... Es una araña... Es una araña que escribe Y eso es un coche... Se supone... ¿Por qué no supieras sacar el texto de ningún juego en eso? Ni con el SELECT... Ni con los dos... Todos a la vez... Ah, pum... Esplotar... Vale... Vale... Vamos a... Vamos a hacer algo real quick Vamos a votar ya... ¿Que no? Venga... Como un spin-off... Así... En cachondeo... De la serie Castelvania... Podría ser... Soy... Kid Drácula... Pues lo probaremos... Sí... Oye... Es que... Que graciosos los bichos... Sí, sí... Es en plan cachondeo... O sea... Me suena... Sí, ¿no? Es como una plataformilla así... Del Castelvania, ¿no? Porque han salido zombies... Han salido las típicas trampotas estas... Parece un Megaman con el skin de Castelvania... Sí... De hecho estos... Estos morcilagos son del Megaman... Hay que ser armado una armadura... Mmm... Y he hecho que pues dispara así... Es muy... Plataformero, ¿no? Pues como... Sí, sí, sí... Y... Al ser de Konami... Sospechas que es así, ¿no? Y encima... Pues han saltado toda la licencia... Haciendo una parodia del Castelvania también... Pues sí... ¿Qué te parece? Los controles te gustan... ¿Cuánto? Bien... Un poco básico... Pero yo creo que es jugable, ¿eh? Es una plataforma... Sí... ¿Qué te parece? La música y los dibujos sugieren que es un poco para los peques, ¿no? De la época... Sí... Un poco en plan broma y tal... Mira, un corazón... Los controles... ¿Qué tal? Bien... Sí, sí, sí... Se comporta bien... O sea, disparas bolas de fuego en línea recta... Saltas... Muy Megaman... Yo te diría que es un Megaman... Uh-huh... ¿Qué le pasa? Te confirmo... Puedes hacer en disparo cargado... Claro, bien... ¿No puedes disparar en diagonal por lo que veo? No... El diagonal lo he intentado y no me deja... No te digo... El cargado será para jefes porque estos mueren de un toque... O sea, que en verdad... Tampoco... Veo que los corazones... No sé si son por level o sí... O qué... Pero te ha subido a uno... No he cogido uno... Antes... Sí... Pero no sé si es por level, ¿sabes? Porque... Si no es que quiere decir que hay dos más... Máximo... ¿Sabes? También... En todo el juego... Frankenstein... Esas ruedas... Sí, sí... Totalmente, tío... Ya verás cuando juegues al Symphony of the Night... Las ruedas estas... No, es igual... A Castlevania 3 también lo fliparemos... Sí, también... En realidad... Pues yo lo doy por bueno, ¿eh? En verdad... Sí... Me parece un juego muy gracioso... Muy interesante... Y... Sí, sí... Lo guardamos... Vale... Eh... El... Niño este está invocando algo... Akuma-kun... Makai-no-wanna... Un demonio, esperemos... Sí, Akuma-kun... Entonces... Es... Colega demonio... Ven... Y no sé... Sí... Y los gráficos... No están mal... Están... Quiero decir... Están mal... Están como el culo... Pero es lo que hay... Quiero decir... La música pegadiza... Pega... Vamos, vamos a ver... El idioma... Igual no pega... La hemos liado, ¿eh? Joder... Estamos con todo el hype, tío... A ver... Bueno, a ver... No lo sé... A lo mejor no es mucho impedimento... Estoy caminando sin hacer nada... Sí, pero el hecho de que arriba ya haya... Ya está... Yo creo que es suficiente... A la bruja le quieres coger el A, el B o el C... Porque no sé lo que son... Ya... Pues oye... Akuma-kun... Eliminada por idioma... Sí... Eliminada por idioma... Ok... El Turbo Racing... Al Anser Junior... Que debe ser un... Un... Formulista... De Fórmula 1... Como fue... No sé... El Manser... Y cosas así... Que sacó títulos también... En... En 16 bits... Pues aquí... Este hombre... El Muscle... Sí... Un player... Una vuelta... Vamos a probar... Aquí mismo... Brasil... Bueno... Sí... Era lo que había en esa época... Quizá... Bueno... Tiene como unos sprites ahí... Que le daría mismo... ¿No? Sí... Lástima que... Que la transparencia... Esté tan mal hecha... Que le rasque un poco... Sé que... Ahora me traccionará la memoria... Pero... Yo recuerdo que... Polet Position... De Commodore 64... No sería muy diferente... Que esto... Seguramente se verá como un culo... Comparado con esto... Pero... La dinámica de juego... No era muy diferente... No... Yo lo que veo... Es que no... O sea... Me han dejado abandonados... Los compañeros... O sea que... O lo he hecho muy... ¡Ah no! Que puedo cambiar de marcha... Perdón... Que está en manual... Y no estaba cambiando de marcha... Al haber entendido... Es que... Al un user... No era muy bueno... Estas cosas... ¿Sabes? Creo que estoy dando un turbo... De la hostia... Turba... Mira que efecto ahí... De... Joder... Se me ha erizado... El pelo y tal... Se me va hacia atrás... Del viento... A ver... El juego... Me he comido ya una valla... Joder... Estamos bien... Yo me hubiera comido... Ya todas... El juego no está mal... Pero estamos uno de siempre... Yo no... Si no... Yo personalmente... No juego casi los de Fórmula 1... O... De coches... Hoy en día... Así y todo... No jugaría... No me da un buen feedback... No... 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 No divierte suficiente... Contra lo malo de los gráficos... Si... Es un juego anticuado... Entonces... Todo juego que intente ser realista... Lo que es jugar una versión más moderna... En PC... En una consola moderna... Que no a esto... El juego es malo... No... Lo guardaremos... Pues tampoco... No... 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 Vale... Bueno... Stargame... Comente aquí el riesgo que es... Que si intentas comparar con... La versión de Megadrive... O de... Super Nintendo... Se habrá perdiendo seguramente... De Super Nintendo... Es otro juego... Esta no sé si es la de Megadrive... Esta creo que es la de Megadrive... No lo sé... Eh... Bueno... En verdad... A ver... Estamos hablando de NES... Yo creo que... Que intenta ser... Es la misma versión que... Que el de Megadrive... Si... Pero es que claro... Va... Va muy a trompico... Es la misma... De Megadrive... Pero es que es fea... Si... O sea... El juego es bueno... El de Megadrive es la hostia... Pero no vas a jugar a esto... No vas a jugar a esto... Pero... A ver... Imagínate que no existe el de Megadrive... ¿Vale? Tío... Imagínate que es del rollo Aladdin... Pues es lo que hay tío... Esta es la NES... Y tal... Y ya nada... Pues es... Me parece que se mueve muy a trompicones... Y que... Podría ser casi un juego de Game Boy... Esto es todo amarillo... ¿No te parece que faltan colores aquí? Vale... Falta de todo... ¿No? Te da la sensación de que aquí... No... Es como que... Pero no será el de Game Boy... No me no... Porque es la ROM de NES... No puede ser el de Game Boy... Pero escúchame... Dejame tirar aquí un... No sé... Un farol... Un farol no... Una presuposición muy... Muy arriesgada... Eh... Este juego... Salió... Cuando existían las consolas de 16 bits... ¿Vale? Sí... Porque fue éxito en Mega Drive... Fue éxito en Super... La versión de Super... Fue éxito en PC... Y... Por esa época... Están las consolas de 16 bits... No cogerían esta gente Nintendo... Dirían... Bueno... Ya... Para lo que estamos... Vamos a hacer el de Game Boy... Y... Le hago un port aquí para el de NES... Que todavía tenga la gente... Y viendo unos cartuchitos... Ah... Podría ser... Y es como una versión recortada... De un juego muy bueno... Que ha salido en Mega... En Game Boy directamente... Porque esto es Game Boy... Es que lo has clavado... Es que si yo veo el color... Para mí es el color... Entonces... Podría ser... No lo descartamos... Lo que descartamos es el juego seguro... Seguro... Porque... Para jugar esto... Por ejemplo el de Mega Drive... Pero... Yo veo que chulo ahí con la manzana... Pues sí, sí... No veas... ¿Has conseguido ver que eso es una manzana? Me alegro de tu vista... Pues sí... Pues sí... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El